Iban por un traidor ruso en Kiev, un personaje que traicionó a Rusia fue alcanzado por drones supuestamente en un ataque a su casa, pero la logró, la libró, por lo menos la libró en esta ocasión y pues no pasaron a mayores, así que todavía sigue en este mundo un supuesto traidor ruso que iba a ser eliminado con ataques con drones, eso es lo que se dice porque igual también hay una disputa feroz en Kiev por el poder entre los grupos y se están eliminando unos a otros, miren lo que le pasó hace poco a una rusófoba, la eliminaron ya lo hemos comentado aquí ampliamente, Alemania está acusando a China de estar detrás de un ciberataque y ha convocado al embajador, ha convocado a los chinos a responder por esta situación Hola amigas y amigos, que gusto saludarlos en el canal, gracias que están viendo los videos gracias por el respaldo de siempre, fíjense que Alemania trae un tono belicoso ah, por cierto, por cierto, antes de empezar con el video les invito a suscribirse al canal, a darle click a la campanita para que les notifique cuando haya nuevos videos disponibles sé que es fin de semana, sé que están de descanso se lo merecen, estoy súper segurísimo quizá vamos a estar ausente unos días porque este fin de semana es mi cumpleaños se aceptan regalos, claro que se aceptan muchos regalos pero con sus buenos deseos y su presencia aquí en el canal qué mejor regalo la verdad que sí así es que, pues si usted le da la manita arriba, el famoso like comparte nuestro video, nos recomienda los canales, recuerden, Reporte Villamil, Antonio Villamil y también América Alerta pues bueno, la verdad es que nos sentimos más que pues festejados por ustedes dicha ese comentario porque es posible que a lo mejor la fiesta, la verdad, se nos pegue un poco y entonces nos vayamos a festejar el cumpleaños dicho todo eso y advertidos de que si no nos encuentran en estos días es porque estamos todavía en la parranda bueno, fíjense que Alemania está acusando a China de estar detrás de un ciberataque en el 2021 y está convocando a su embajador es que Alemania, como les decía antes de hacer mi breve anuncio Alemania trae un tono belicoso contra China en todos los sentidos y están sacando todo lo que pueden cualquier argumento es bueno así es que esta semana una investigación determinó que actores estatales chinos fueron responsables de un ciberataque en 2021 contra la Oficina Nacional de Cartografía de Alemania según dijeron funcionarios en Berlín el embajador chino fue convocado al Ministerio de Relaciones Exteriores para una protesta por primera vez en décadas el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores Sebastián Fischer dijo que el gobierno alemán tiene información confiable de nuestros servicios de inteligencia sobre el origen del ataque a la Agencia Federal de Cartografía y Geodesia que dijo fue llevado a cabo con fines de espionaje este grave ciberataque contra una agencia federal muestra el gran peligro que supone un ciberataque si el espionaje chino afirmó la ministra del interior Nancy Fesser en un comunicado exigimos a China que se abstenga y prevenga este tipo de ciberataques ya que amenazan la soberanía digital de Alemania y de Europa imagínense ustedes tres años después terminan de investigar supuestamente de que fueron los chinos los que los estuvieron atacando esto la verdad es que pues es parte de esta agenda que hay ya mediática de acusar a China de todo lo que está mal de estar detrás de todo lo que está mal pero bueno así están las cosas hablando de espías de traiciones etcétera esta semana hubo un intercambio importante de espías también entre Estados Unidos y Rusia ahí están los videos en los canales pero no queremos dejar de lado lo que pasó en Kiev porque esto se estuvo reportando desde el jueves y subieron las fotos y ha sido ya retomado por la prensa occidental también ya con el testimonio del que sobrevivió ha habido muchos ataques en Moscú los hemos aquí le hemos dado seguimiento a los ataques que la inteligencia ucraniana ha hecho en Moscú también hicimos un seguimiento al ataque que hubo hace poco contra una de las rusófobas más importantes en Ucrania en Lyov la atacaron ya detuvieron un jovencito de 18 años no se sabe más del asunto hasta ahora no se ha sabido más pero bueno ahora se está señalando que fueron los rusos los que intentaron eliminar a un traidor ojo con esto porque un exdiputado ruso que reside en Kiev pues subió fotos e imágenes de donde está él pues todo ahí feo la verdad es que sí sangrando entonces esperemos que la plataforma no me lo no me lo limite no me lo limite eso pero bueno este exdiputado ruso que desertó a Ucrania acusó al Kremlin de intentar eliminarlo en un ataque con drones a su casa en Kiev Ilya Ponomarev publicó una foto de él mismo cubierto de sangre y moretones después del ataque nocturno con drones que según los medios ucranianos ocurrió justo afuera de su puerta principal hoy parece que es mi segundo cumpleaños el quinto intento de ataque fue el más poco convencional el más exitoso y el más difícil de defender pero bueno allá con ellos dijo en una publicación en las redes sociales él subió las fotos de su casa de tres pisos de Ponomarev en las afueras de Kiev se ven todas las ventanas destruidas y en el primer plano se ven los escombros del techo arrancado y los balcones destruidos esta es una de las fotos que él subía supuestamente el dron cayó afuera o sea en la puerta si ha avanzado el dron cinco metros no la cuenta aquí impactó el dron según esto se ve toda la destrucción esto es lo que dice que fue un dron las autoridades de la ciudad de Kiev dijeron que al menos dos personas resultaron conexiones por la caída de escombros de ataques con drones aquí está la casa y bueno como todo el té todo el este la parte del techo y la parte del frente de la casa pues se ven las ventanas destruidas etcétera la estructura un poco alcanzada el techo y los balcones con algunos daños el Kremen ya ha denunciado a Ponomarev como traidor y dice que ha difundido información falsa sobre el ejército ruso y se ha dedicado al terror entonces este ruso fue el único diputado de la oposición que votó en contra de anexar Crimea en el dos mil catorce después de eso se fue huyó se huyó a Kiev se huyó y acabó en Kiev en el dos mil diecinueve y ahora a partir de la guerra del dos mil veintidós fundó la legión Rusia Rusia libre que es anti Moscú y es una unidad supuestamente del ejército ucraniano entonces es un fervoroso también anti ruso desde hace un tiempo y es que el miércoles por la noche a madrugada del jueves ocurrieron ataques con drones en Kiev en los en estas partes y bueno ahora se sabe que uno de los drones cayó en la casa de este personaje muy probablemente llevaba esa dirección no lo interceptaron pero por unos metros se salvó así es que bueno ahí están las cosas de lo que pues estaba ocurriendo con Ilya Ponomarev que lo llevaron le llegaron a cobrar las cuentas los rusos y la volvió a librar a ver hasta cuando la libra esto es una situación pues que seguramente van a seguir lo van a seguir y lo van a seguir hasta que le cobren hasta que le pasen la factura gracias por estar en este canal por ver estos videos ¡Gracias!